Son las seis de la mañana con veinti, casi veinticinco minutos, y me da gusto saludar esta mañana a Eugenio López, director general de Fitch Ratings en México. Eugenio, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Rodrigo. ¿Cómo has estado? Muy bien. Pues preguntarte, Eugenio, ¿qué opinión te merece? Sobre todo, ¿cuál puede ser el impacto o no en cuanto al anuncio que hizo ayer el gobernador del Banco Central de nuestro país? En cuanto a que ya presentó su renuncia y el próximo año, en julio, estarán dejando la estafeta a alguien más del Banco de México. Bueno, como bien comentabas al inicio del programa, primero hay que reconocer que este es un movimiento hasta el próximo año. En estos siguientes meses, donde vamos a vivir posiblemente este mes la normalización de la política monetaria de Estados Unidos, que vamos a empezar a ver el incremento en las tasas de interés, vamos a ver seguramente el impacto de la volatilidad en el tipo de cambio que ayer pasó lo propio precisamente por la noticia, su impacto en la inflación. Pues vamos a ver cómo el actual gobernador del Banco Central, el doctor Cárcer, le tocan seis meses operando en este entorno. Y ciertamente lo que estamos viviendo hoy, y creo que lo comentábamos hace un par de semanas que platicamos, es un elemento más de incertidumbre respecto a quién va a venir a ocupar su lugar. ¿Y qué características, en tu opinión, debería tener quien venga a ocupar su lugar? Bueno, pues yo creo que la mano que ha tenido el doctor para comunicarse con los mercados ha sido un elemento que le ha distinguido, y esa forma, ese estilo debería de ser importante, que es clásico en los banqueros centrales, y, pues, obviamente los requisitos establecidos en ley de conocimientos, de experiencia, de edad, etc. Por supuesto. Ahora, la pregunta es obvia, ¿no? O esto se está dirimiendo, o se va decantando, prácticamente entre que pudiese ser alguno de los subgobernadores actuales, incluso recientemente Alejandro Díaz de León, que fue ratificado apenas ante el Senado de la República, o el secretario de Hacienda actual, José Antonio Mido, o el exsecretario Luis Videgaray, en ese ramo de opciones, sin comprometerte, pero, digamos, ¿cuál sería, o por cuál te inclinarías más, alguien que ya pertenece al banco, o un exsecretario de Hacienda, o secretario de Hacienda? Bueno, pues mira, ahí incluso en medio se ha planteado también el doctor Gurría, Alejandro Berner, el doctor Berner. Ha habido varias opciones. Yo ahí creo que lo más prudente es esperar a las propuestas del Ejecutivo y ver hacia dónde se van, hacia dónde se inclina él y ver cómo lo toman los mercados. Acuérdate que desde el punto de vista de pitch partimos de hechos y no estamos especulando, dado que consideramos que no abone y no es nuestro rol, hacia dónde podría irse la balanza en esta decisión del Ejecutivo. Ahora, en concreto, ¿esto podría detonar alguna, dependiendo cómo se va dando el proceso, obviamente, y estamos siendo prospectiva, pero en el presente, ¿afecta la perspectiva de calificación de México? Definitivamente no. Hoy por hoy el doctor seguirá y el banco es, por ley, tiene su mandato y es muy institucional, entonces se diría que no tiene un impacto directo. Si los efectos que está generando, hay otros elementos que son relevantes y lo hemos venido diciendo en los últimos años, nos preocupa el crecimiento económico, nos preocupa el marco institucional, el tema corrupción, el nivel de deuda, y lo platicábamos hace un par de semanas. Por supuesto. Por último, preguntarte, Eugenio, ¿qué es lo que genera lo que vamos sabiendo de Donald Trump en términos de esto que mencionas? Porque ya el discurso de ayer de Indiana deja muy clara la intención de Donald Trump. No necesariamente en cuanto al Telecam, porque he estado siguiendo con mucha atención y no lo mencionan como tal, salvo que es una avenida que no funciona, pero no han entrado en específicos. Hasta ahora, de lo que llevamos de las definiciones de Donald Trump, ¿ha habido algo que haga cambiar, ya sea para bien o para mal, la perspectiva de México, desde tu opinión? Bueno, la primera acción específica que está, y no está muy claro, porque no hay toda la información, es lo que comentabas al principio del noticiero de Carrier, una planta que estaría ubicada aquí en el estado de Nuevo León, que hasta donde tengo entendido ya está construida, el inmueble ya está edificado, y como que hay noticias contrarias, porque localmente lo que se está diciendo es que sí se viene una parte del proceso, y lo que conocimos ayer es de que no se vienen todos los empleos que se habían dicho, entonces, sí se están tomando medidas, creo que debemos de estar atentos, y lo comentábamos hace dos semanas, como bien dices, a todos los hechos reales y ver el impacto, cuando hablábamos hace dos semanas hablábamos de la incertidumbre, que no teníamos ningún elemento para cuantificar la probabilidad de ocurrencia de nada, y hoy lo que sí sabemos es que aquella vieja promesa en Carrier, pues sí lo está cumpliendo con un mecanismo fiscal, que yo no sé qué tan repetible pueda ser para todos los casos. Sin duda, pues lo estaremos observando muy de cerca, Eugenio, te agradezco mucho, como siempre, que hayas tomado la llamada, por supuesto mantenemos la conversación, Eugenio López, director general de Fish Ratings en México, muchas gracias. Buen día, Rodrigo. Buen día.